¿Por qué el acoso sexual está tan arraigado y es tan difícil de aportar? Interroguemos al sistema. Hola, me llamo Jodie Cantor. Investigo para un reportaje del New York Times. ¿Qué has conseguido? Parece que el acoso en Hollywood es abrumador. No quiero que me nombre. Y punto. Entendido. En tus otros artículos, ¿cómo las convenciste para que te contaran lo que les había pasado? Le solía argumentar, no puedo cambiar lo que te pasó en el pasado. Pero juntas tal vez podamos proteger a otras personas. La verdad, básicamente. ¿Qué es exactamente lo que tenemos? Todas las chicas fueron a lo que creían que iba a ser una reunión de trabajo. Aún puedo verlo en esa habitación, aquella planta. Intentaba tocarme todo el rato. Le pedí que me dejara en paz. Y dicen que se encontraron con amenazas y exigencias sexuales. Era joven, tenía miedo. Hola. Somos del New York Times. Creo que usted trabajaba para Harvey Weston. Ya ha habido intentos de destaparlo. Y él siempre lo impide. Harvey desmiente cualquier acusación de agresión. Manejaba a la gente. Era un manipulador nato. Deme una oportunidad de poder hablar con usted. ¿Seguro que esas chicas no buscaban acostarse con un productor con intención de medrar? Esto va más allá de Weinstein. Hablamos de un sistema que protege a los abusadores. Quienes recibieron las compensaciones no pueden contarlo. Las demandarían si lo hacen. Pero si alguien pudiera hablar con libertad de esos pagos. ¿Qué pagos, John? Presuponed que todas vuestras llamadas están siendo grabadas. ¿Y qué os siguen? ¿Te imaginas cuántos Harveys puede haber ahí fuera? ¿Quieres que me maten? ¿Te arrepientes de haberte implicado? ¿Tú sí? No. La única opción de que hablen públicamente... Es que lo hagan todas juntas. Te oímos, Harvey. ¿Con quién habéis hablado? Tengo tres hijas y no quiero que acepten ni el abuso ni el acoso jamás. Lo haré público. A escribir. Llegó la hora. Esto saldrá a la luz. Me silenciaron. Quiero recuperar mi voz.